Mi nombre es Alve José Ramón Vázquez, vivo en Caracas, estoy tratada de pasar el puente de San Antonio con Cúcuta, necesito ver mi mamá, que mi mamá está enferma, necesito ver mi mamá, yo estoy bien ya, me van a operar para el sábado, me van a operar, el sábado me van a operar, yo vi el guardia que me disparó y todo. ¿Qué te pasó? Tardaba de quitar la barricada y el guardia me disparó. ¿Qué edad tienes tú? Tengo 19 años. ¿Y qué haces aquí? ¿Por qué estabas en el puente? Porque estaba en el puente, porque creo que lo de mi mamá y quiero ya la medicina de mi mamá, porque mi mamá necesita medicina, ¿cuál fue el diagnóstico que te dijo la doctora Barito? La doctora me dice que tengo posibilidades de ver otra vez, por ese mismo, lo que pasa es que me entró, fue por acá, como pueden ver, me entró aquí y tengo ahí, no lo tengo tanto en roto, pero como ustedes pueden ver, pueden ver bien en el ojo, sí tengo posibilidades de ver. ¿Cómo te sientes? Me siento un poco mal, porque con chale, estoy surdo prácticamente, pero yo igualito, voy pa'lante. ¿Volverías al puente? ¿Lo puedes recuperar? Sí, volvería a ir al puente porque yo necesito a ver mi mamá, necesito pasar a ver a mi mamá. ¿Cuál es tu mensaje al régimen de Nicolás Maduro? El régimen de Nicolás Maduro, gracias, yo le doy las gracias a Nicolás Maduro por haberle quitado el ojo a todo el mundo aquí, a todos los venezolanos, que no sabe con todos los venezolanos con los que se metió, quitarle su vista, no sabe, no tiene familia.